¿Qué es el Coro de la Municipalidad? Así que ese es el pedido que hacemos a la comunidad de San Rafael y agradecemos a los directores de coro y a la municipalidad que nos están apoyando para seguir construyendo el templo en honor a San Francisco. El evento va a ser el próximo martes 23 de mayo, en marco de la semana de mayo, en honor a la patria, y a las 20.30 se va a realizar en el salón de la catedral. Así que ese es el lugar y el valor de la entrada, que va a ser todo a beneficio de la construcción del templo, es de 200 pesos. El avance de la obra, como se ve ahí en el loteado de lo que va a ser el templo, es aproximadamente un 70% de lo que sería la obra gruesa. El techo, las paredes, el contrapiso, pero todavía falta que se continúe con lo que serían aberturas, revoques, la parte que sería la parte de atrás, el atrio con el altar, y la sacristía, bueno, todo lo que sería más o menos un 30% falta por construir. La obra se está realizando en el templo en la calle Doctor Herman y en Inalicam. La verdad que el coro municipal está muy contento en apoyar esta empresa, y bueno, quiero que sepan que estamos preparando un repertorio para que disfruten de música latinoamericana, de autores mendocinos, de uruguayos, colombianos, y que además van a haber algunas sorpresas de música instrumental, así que, bueno, esperamos que nos apoyen y que se acerquen para apoyar a la iglesia. Estamos muy contentos de poder colaborar con la obra de la construcción del templo allí de la parroquia San Francisco Solano. Con el coro nuestro, como siempre, trataremos de hacer un poco del repertorio más vasto nuestro, que es la música sacra, algunas obras de música sacra, y después también algunas obras populares. Y también es una alegría el poder compartir nuevamente, como porque ya sería la segunda vez. Estamos juntos con el coro municipal y ojalá que también esta amistad siga. El protagonista principal sos vos.